Ahora vamos a conversar con Luis Galvez, él es abogado. Tenemos muchas noticias que han ocurrido en el último tiempo. La ley de cierre de pasajes y calles y la venta ilegal de medicamentos y conversaremos con él para saber todos los detalles, qué se está haciendo en el país para que mejore la seguridad. Y también estamos preocupados por la venta ilegal de medicamentos porque se está haciendo en ferias libres, sin ningún tipo de control, medicamentos que deberían tener receta. La gente incluso los puede encargar a los vendedores. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cómo estamos Luis? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francesca Gorrini y tú no me conoces. Yo sí te conocía y te había visto conversando acá en el programa. Sí, buenos días, un gusto. Y bueno, felicidad de poder compartir estos espacios que son tan importantes de ayuda a la comunidad en definitiva. Son leyes que afectan a todos. Muy polémica la ley de cierre de pasajes, porque hay gente que está muy contenta y otra que está en contra. Cuéntanos un poquitito cuáles son los alcances de esta ley. Sí, bueno, esta es una ley que nace a partir, digamos, de una ley que la precede, donde ya se había autorizado, digamos, por alguna municipalidad de forma desordenada, por decirlo así, del cierre de aquellos pasajes ciegos. Esos pasajes sin salida que estaban en determinadas, digamos, comunidades, condominios, etcétera. Que ocurre que siempre hay un dilema, digamos, y una discusión en cuanto a los porcentajes de personas que podían autorizar este cierre del pasaje. Y además que no estaba regulado tampoco a través de las distintas municipalidades la forma en cómo esto debía operar. Por lo tanto, era todo, digamos, un desorden entre la comunidad y también la municipalidad. Y lo único que estaba claro desde el punto de vista del gobierno que esto era una necesidad de esta comunidad a partir de los hechos de delincuencia. Esto venía, digamos, de una u otra forma, dar tranquilidad, mayor seguridad a las personas que estaban habitando en ese lugar. Y, por lo tanto, el conflicto era entre... Se puede, digamos, restringir la libre circulación de las personas que habitan en ese lugar, las personas que requieren transitar por ese lugar, versus, digamos, un problema grave de inseguridad que tienen las personas que están en el mismo lugar, que han sido víctimas de portonazos, de robo en lugar habitado, etc. Entonces surge esta ley... Son siete horas que se puede cerrar, ¿cierto? ...a esa comunidad. Siete horas puede mantenerse el portón cerrado. Es lo que dice esta ley. Bueno, la ley es bastante clara. Ahora viene a entregar, digamos, primero viene a establecer los ciertos porcentajes por los cuales se requiere una aprobación de esta naturaleza. Primero, es una aprobación que nace en la misma comunidad que se permite ahora, a diferencia de antes, el cierre de calles con dos entradas o con una entrada y una salida, si se quiere. Por lo tanto, ya no estamos hablando de pasajes cerrados, de pasajes sin salida o pasajes ciegos. Por lo tanto, se amplía la normativa y da la posibilidad a estos pasajes, que son pasajes menores, de una cuadra, de un ancho, digamos, de no más de 70 metros de ancho, perdón, de más de 7 metros de ancho, que requieren, tienen ciertas características que permiten, digamos, poder restringir el paso con un acuerdo del 90% de las personas que viven ahí o de los dueños, digamos, que autorizan a las personas que están viviendo ahí para que puedan realizar este cierre. Y luego esto va a una aprobación municipal que lo hace, digamos, a través del Consejo Municipal. Y luego va a ser, digamos, la propia ordenanza municipal que tiene que establecer los requisitos y parámetros que debe cumplir este cierre de calle y pasajes para que se ajuste a la normativa y en especial para que permita, digamos, el libre tránsito de los servicios de seguridad, ambulancia, bomberos, etc. O sea, esto es más pega para las municipalidades y un llamado a los vecinos a organizarse. ¿Es realmente un aporte contra la delincuencia? Es de punto de vista que uno enfoque el problema de la delincuencia. Si uno piensa, digamos, que en definitiva la lucha, digamos, contra la delincuencia, contra el crimen organizado es una lucha que se tiene que dar, digamos, por los organismos pertinentes y que las personas no tienen que encerrarse en sus casas, luego encerrarse dentro de sus calles, de sus pasajes, lo vemos como un retroceso. Yo lo veo como un retroceso porque no se le está ganando un espacio a la delincuencia como se ha pretendido, digamos, indicar esto, sino que al contrario, estamos encerrando las personas más dentro de sus casas, dentro de sus pasajes, dentro de su entorno y eso no aporta, digamos, a lo que debiera ser, digamos, una lucha, digamos, eficaz contra la delincuencia que es ganándole los espacios, es decir, tratando de generar medidas preventivas, delictuales y además reactivas cuando se cometen los delitos. Bueno, entonces, además que hay que tener financiamiento para poder cerrar el pasaje a la calle, o sea, esto no es gratis. No, no es gratis, pero recordemos que ya se están haciendo estos gastos, las comunidades lo estaban haciendo y el gran problema era que un vecino denunciaba y generaba el costo ahora de retirar, digamos, ese portón que se había instalado y nadie asumía los gastos de eso. Por lo tanto, esto permite regular al menos una petición, digamos, un clamor de estas personas que están viviendo de la delincuencia y que han visto que colocar un portón en una entrada o un pasaje por lo menos disminuido los portonazos o los robos lugaralitados. Es una realidad con la cual, digamos, se puede hablar, digamos, de que es un dato duro que podría dar luces de que está bien, va por la línea correcta, digamos, esta ley. Pero obviamente hay un tema de si esto va a ser financiado 100% por los vecinos, va a haber un aporte municipal. falta para que esta ley entre en vigor o la verdad que ya entró en vigencia, pero para su operatividad necesita una ordenanza municipal que establezca todos estos requisitos. Hora de cierre, cómo se asegura que las personas puedan acceder libremente al condominio o al pasaje o a la calle, quiénes pueden entrar, quiénes controlan esto. Y a lo mejor uno puede decir desde el punto de vista muy general, es una buena ley porque va a evitar portonazos, pero a lo mejor en la práctica va a generar más problemas que soluciones. Bueno, es complicado, hay que ver cómo avanza esto, qué medidas va a tomar cada consejo en cada municipalidad. O sea, esto es más pega para el consejo municipal y para los alcaldes, más trabajo porque tienen que coordinarse con los vecinos y tienen que ver cómo lo van a afrontar en cada comuna. Sí, había muchas comunas que tenían estos problemas y que, claro, como usted dice, llegaba un vecino que se oponía y tenían que sacar todo y en realidad que se perdía todo el gasto o la inversión que habían hecho los vecinos. Qué bueno que se regule, pero veremos cómo va a ser en la práctica al correr de los meses. Sí, eso está, digamos, es un tema que está por verse. Yo creo que el tema de dejar esto entregado a que se diste una ordenanza municipal va a postergar la entrada en vigencia, digamos, de esta ley y lo cierto es que uno podría decir que parece más una señal que una respuesta eficaz contra la delincuencia en esas comunas. Bueno, tendremos que ver entonces cómo avanza esto en el tiempo. Realmente que... Tenemos otro tema bien preocupante. La venta ilegal de medicamentos en las ferias libres. Incluso se pueden encargar. Yo no entiendo por qué hay medicamentos que uno tiene que tener la receta, uno la muestra, le pasan el medicamento y lo devuelven la receta. Otros que son con receta retenida, eso es cuando uno lo compra en una farmacia. Otros que son con un cheque médico. Bueno, ¿cómo esos medicamentos llegan a las ferias? Si tiene que haber una trazabilidad de parte de los laboratorios, realmente que no lo entiendo. ¿Quién está ganando plata aquí? Esto es un negocio realmente que es impresionante, peligroso. Bueno, los medicamentos es como el comercio ilegal de cualquier otro producto. ¿De dónde se abastecen para vender estos medicamentos? Es del hurto de hormiga de farmacia, es del robo, digamos, de la misma farmacéutica, de los almacenes, de la misma farmacia. En definitiva, todos estos medicamentos tienen un origen ilícito. Por eso, la venta indiscriminada, digamos, en feria, a un valor muy inferior al del mercado, es atractivo, digamos, lamentablemente a las personas que no tienen los recursos para acceder al medicamento en una farmacia o no puede acceder, digamos, a un médico para que la consulta, digamos, le pueda, digamos, darle una receta médica que requieren determinados medicamentos y eso genera, digamos, que esta industria ilegal de la venta de medicamentos prácticamente se transforme en verdaderas farmacias, en las ferias libres, en delivery y en las redes sociales. El punto es qué pasa con el control del Instituto de Salud Pública, con las policías que al parecer reaccionan, pero cuando esto ya está desbordado. ¿Y qué es lo que se puede y no se puede vender o no debería venderse ningún tipo de medicamento independiente si necesitan receta o no en la feria? En principio ningún medicamento se puede vender aunque sea de libre o venta directa al público, ninguno, porque siempre hay un riesgo para la salud pública, no solamente por el hecho de que un medicamento siempre va a tener consecuencias, digamos, o efectos secundarios que requiere una prescripción médica en términos muy generales porque, no sé, una persona puede tener un problema al hígado o al riñón y un medicamento que es tan común como el paracetamol, el fenómeno, etcétera, puede ser contraindicatorio y obviamente la persona que le está vendiendo o que está traficando con estos medicamentos no se va a preocupar más allá, digamos, de vender el medicamento que la persona está solicitando y las autorizaciones para vender medicamentos en Chile son bastante restrictivas, las tiene las farmacias solamente, algunos almacenes farmacéuticos para, generalmente para medicamentos de libre venta que están en las góndolas que uno los puede ver en todas las farmacias en los almacenes incluso en almacenes digamos farmacéuticos pero los que están absolutamente prohibidos son todos los medicamentos que requieren una receta médica retenida una receta médica que requiere exhibición o los que rellenan un cheque como lo dice usted un cheque médico incluso y obviamente todos los que están bajo la ley de control de la ley 20.000 que regula digamos todo lo que es psicotrópico esos son obviamente más que más que un medicamento son básicamente se elevan en la categoría de droga y como droga están sancionadas incluso por la ley 20.000 que pena y sanciona el tráfico ilícito de droga esto es como vender cocaína ¿cuáles son las penas que arriesgan las personas que compran en las ferias entonces estos medicamentos y también los vendedores porque podría pasar en una fiscalización que cayera también la persona que fue a la feria vio el medicamento a mejor precio se tentó lo compró y está expuesto a pena ¿cierto? a ver es una es una pregunta muy buena y muy atinente la ley está siempre establecida como esto está establecido como un delito contra la salud pública y a quien se busca proteger podríamos decir al paciente y el comprador de un medicamento en principio no sería responsable en principio de un delito porque lo que está haciendo él comprando digamos para un consumo propio próximo en el tiempo de un medicamento que él cree que es beneficioso para su salud el que comete delito evidentemente es la persona que está vendiendo estos medicamentos en la feria y comete un delito que va con pena desde los 541 días de cárcel a los 3 años y una multa importante que son de 20 UTM cuando se trata de cualquier tipo de medicamento que no esté sujeto al control de los psicotrópicos si hablamos de que esta persona en la feria además le está vendiendo a usted clona, sepan y cualquiera de sus derivados está cometiendo un delito más grave que un delito de tráfico de drogas con penas que pueden llegar hasta los 15 años de cárcel si es sorprendido con una cantidad importante esta droga o pena a título de microtráfico que son penas que llegan también hasta los 5 años de cárcel si es sorprendido con una menor cantidad pero en este caso el consumidor cuando se trata de psicotrópicos sí pueden ser perseguidos penalmente bajo la figura de posesión digamos de estos elementos o de estos fármacos que están establecidos en un reglamento de la ley de control de drogas reglamento de la ley 20.000 donde todas las personas tienen provisión absoluta digamos de deportar poseer tener estos medicamentos salvo receta médica prescripción médica y para el consumo privado y próximo en el tiempo o sea el llamado a nuestros televidentes es a no comprar en la feria porque además que se están arriesgando a que incluso sean cosas que están adulteradas que sean falsificadas entonces a no fomentar este mercado ilícito que se está generando en las ferias de nuestro país y a través de las redes sociales bueno por supuesto aparte que detrás de esto está que este uso indiscriminado medicamento afecta a la salud pública y puede tener consecuencias irreparables para la salud por eso se sanciona tan gravemente en el código penal las personas que venden estos medicamentos el problema está que está normalizado en las ferias libres que las personas ofrezcan estos medicamentos y se adquieran antiguamente yo recuerdo vendían en la pico estos medicamentos pero eso eso se determinó hace mucho tiempo con fiscalización eficaz pero algo ocurre que cada cierto tiempo se aumenta de forma tan indiscriminada la venta de estos medicamentos la venta de psicotrópicos a través de redes sociales que la autoridad reacciona realiza fiscalizaciones pero todos sabemos que son esporádicas y luego que sale de la noticia esto desaparece parece de interés digamos en la persecución activa que tiene que hacer el Instituto de Salud Pública las policías y la fiscalía de estos delitos que gravemente afectan lamentablemente siempre a los más pobres las personas que no tienen acceso digamos directo a un medicamento y por cierto también está el riesgo también digamos de que esto se transforme en un uso para otros fines que no sean obviamente de salud sino de efectivamente de consumir una droga asociada con este producto bueno es un tema que tiene muchas aristas porque obviamente de vela de que la gente necesita adquirir medicamentos de que no hay a salud mental suficientes especialistas que estén atendiendo a la gente y esto deriva en que la gente se automedique y por el precio también consuma en una feria que no se sabe el origen son grupos organizados sí porque si uno va a distintas ferias ve que el maletín en el que están vendiendo el carrito es más o menos similar eso se ve de que no es no son casos aislados en distintas ferias aquí hay alguien más grande detrás que les está abasteciendo bueno es un buen punto la verdad que uno echa de menos esos análisis criminales de crimen organizado etc y tal vez a lo mejor la ecuación es más sencilla es cosa de ver que es un grupo organizado que como ocurre en May en Estación Central que venden organizan quienes pueden ocupar los espacios de la vía pública los toman como de ellos lo administran y en esto las farmacias por lo mismo hay un distribuidor de estos medicamentos hay personas que están hurtando estos medicamentos robando estos medicamentos que tienen un proveedor determinado y es una industria es una industria del tráfico ilícito de medicamentos y cuando digamos llama más la atención cuando encontramos ya que a través de redes sociales están ofreciendo clonas y otras drogas digamos más duras entonces uno dice a ver se requiere una mayor inversión en la fiscalía se requieren más plata y ya están más recursos para desbaratar estas bandas pareciera que no porque están en las redes sociales y todos saben quiénes son y basta digamos yo creo un día digamos un par de días estar en una de estas ferias y ver quién es que va a dejar en los vehículos a estas personas para que venga a su producto y etc muchas gracias Luis por haber estado con nosotros Luis Galvez abogado estuvimos comentando la contingencia noticias que han estado los últimos días para que usted tome conciencia lo de los medicamentos 20 ilícitas jamás jamás comprar y ahí está su correo para que la gente lo pueda contactar un excelente abogado lgalvezabogadopenal arroba gmail punto com muchas gracias que rico tener un abogado así que se le entienda todo clarito gracias un gusto gracias por haber estado con nosotros hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.